El trajero de un remis murió cuando el auto fue arrastrado por el río Suquía a la altura del puente Sarmiento. El chofer se salvó. En el mismo lugar, la correntada se llevó a una nena de nueve años que está desaparecida y mucho se teme que haya muerto. Tormenta y caos. Los 55 milímetros que cayeron sobre Córdoba desnudaron los graves defectos de infraestructura de la ciudad. Las calles convertidas en ríos provocaron la suspensión de los servicios de Tamse y Coniferal. Tampoco había taxis y remises. Hay barrios sin luz y la costanera está cortada. Hay destrozos por doquier. Aislados por el agua, vecinos de Costa Canal y barrio Mafequín están rodeados por la inundación, pero se niegan a abandonar sus viviendas por temor a saqueos. Y defensa civil. A pesar de que la tormenta comenzó a la madrugada, no hubo una acción preventiva de defensa civil. Desde la municipalidad argumentan que se actuó correctamente. La tormenta del Sado provocó la caída de una avioneta y la muerte de su piloto. En la aeronave viajaban además seis paracaidistas que consiguieron salvarse arrojándose del aparato. En Villa del Libertador, un joven murió electroacutado al intentar abrir una canilla que estaba electrificada después de que cayera un rayo. Derrotados y golpeados. Talleres cayó por dos a cero, Merced a dos penales convertidos por Central Córdoba. Los hinchas salviazules fueron agredidos y hostigados por los santiagueños y la policía y denunciaron que los golpearon y robaron. Goya Contonada. El actor cordobés Alberto Amann ganó el premio Goya Revelación por su papel en la película española Zelda 211. A su vez, el premio a la mejor película hispanoamericana fue para El secreto de sus ojos y el premio Reversión para Soledad Villamil. Cosquín No More. Charly García fue el encargado de ponerle un brillante cierre al Cosquín Rock. A pesar de que la lluvia jugó una mala pasada el sábado, 60.000 personas pasaron por los escenarios de la Comuna San Roque.